por último vamos a exportar nuestro vídeo para poder subirlo a redes sociales o distribuirlo etcétera para eso tendríamos que ir archivo exportar y podríamos decirlo decirle añadir a la cola de procesamiento bien veis que se ha abierto dentro de este panel ahora tenemos que decirle dónde lo va a guardar y cómo lo va a guardar si nosotros pinchamos aquí configuración óptima podemos ver que está realmente con la resolución completa la calidad etcétera vamos a dejarlo tal cual y ahora en módulo de salida importante el formato en formato el adecuado es este de aquí en que vamos a exportarlo con calidad y además de exportarlo con calidad un bajo peso le dejamos que sea la salida de vídeo aquí podríamos hacer los últimos ajustes y si tiene audio podríamos cambiarlo le damos a aceptar y le vamos a decir dónde lo va a exportar entonces le damos aquí a la ruta que nosotros queramos y lo pondríamos por ejemplo composición final le damos a guardar y lo último de todo ya darle a procesar y aquí lo tendríamos y si vamos a la carpeta correspondiente aquí tendríamos nuestro vídeo 1 2 3 3 4